Hola chicas, ¿qué tal la semana? Espero que genial. Ya conocéis mi devoción por el pelo ondulado y también mi imposibilidad para hacerlo. Ahora que se acercan las navidades, que si cenas, que si citas, que si fiestas, nochebuena y de todo, quiero estar diferente. Por eso hoy me han invitado al Style Bar de Jean Luis David. ¿Y en qué consiste esto? Tú vienes con el pelo bien limpito y en tan solo 15 minutos te ondulan el pelo o bien otras dos opciones más que son cabello liso o recogido. Pues vamos, como no, con el ondulado. Pues como hemos dicho, vamos a hacer el Style Bar en ondulado. Entonces para comenzar te voy a aplicar un shampoo seco para refrescar la raíz y ahuecarla. Para empezar con el ondulado, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, una vez que hemos puesto el shampoo seco, darte volumen en la raíz con el esqueleto y el secador. Bueno, ahora parece que tengo el pelo como una leona, así que confío que haya un segundo paso. ¿Y cuál será este entonces? Vale, pues ahora pasamos directamente a trabajar con la plancha esas ondas. Vale, perfecto. Separamos el cabello. Bueno, más o menos, ¿con cuánta cantidad nos tenemos que quedar? Pues son mechones de dos por dos más o menos, depende de la onda que quieras conseguir. Pero ahora que vamos a hacer una así como muy abierta, una onda muy abierta, ¿vale? De dos por dos. Vale. Vale. Cogemos el mechón, ¿vale? Vale. Apoyamos la plancha en la raíz del cabello. Lo giramos completamente. Y una vez que está totalmente girado, solamente hay que deslizar la plancha. Bueno, parece fácil. Y luego este rizo que se va a deshacer un poco, ¿no? Y luego lo abriremos, al final lo abriremos. Porque ahora parece un poco de muñequita. Entonces, para hacer un resumen. Cogemos la plancha. Cogemos la plancha. Vale. Después, lo ponemos aquí, ¿no? Apoyamos en la raíz del cabello. Vale. Giramos la plancha completamente. Completamente. Y deslizamos. Y listo. Y ya está. Vamos a aplicar un serum. Para dar brillo y cerrar toda la punta. Vale. Ya te puedes dar la vuelta. Pero bueno. Ya no estoy como una muñeca. Ya no eres una muñequita. No, no, no. Pues ahora vamos a hacer un troquito para dejarlo más arreglado. Genial. Solamente vamos a coger y a retorcer el cabello sobre sí mismo. Vale. Y el pelo que cae podríamos ponerlo. O sea, dejarlo ondulado o bien liso. Entonces, este peinado formaría parte de recogidos, ¿no? Eso es. Vale, entonces yo vengo aquí con mi pelo limpio y digo, quiero hacerme un recogido y me hacéis esto, ¿no? Esto es una de las opciones. Eso es. Tienes otras tres opciones más. Perfecto. Tanini, tanini, tanini. Bueno, ya sabéis, chicas, tan solo en 15 minutos con Stylebar super económico podemos tener ondulado o recogido. Me voy a acercar. Aquí tenemos el recogido. Quiero darle las gracias a Mónica de Jean-Louis David. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos al canal y nos vemos la semana que viene. Chao. ¡Suscríbete!